Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en la violación de Rap. Esta vez les toca a los héroes del anime y en la miniatura del canal de doble cero, volví a decir. En la miniatura está Naruto, Luffy, Goku y Meliodas. Así que vamos a ver qué onda. Les pongo un segundo que preparo acá. Ok, antes de empezar con el Rap voy a poner como siempre los suscriptores que lo recomendaran. Una vez dicho esto, como siempre, primero lo vemos y después al final puntaje, mejor parte y algún que otro comentario. Vamos en 3, 2, 1, va. A ver qué onda. Empezamos con los Rap que ya me estoy quedando atrás, zarpadamente. Me quedan como un millón más o menos. A ver con cuál vamos primero. Con cuál de los cuatro. ¡Venga el alquimista! Contra su fuerza no hay nadie que resista. Cuando pelea con todo puede que en vista. A la maldad del planeta. Edgar Henrik luchará para ver su misión completa. Le están vainando su espada pensando cada estocada. Su mente está preparada para no dejar que nadar. Violente, la frágil, tranquilidad del mundo espiritual. ¡Vancay! Si chico ha llegado, este es tu final. Es el mejor detective. A ver si sobrevive, se atrapa y te exhibe. Sin verte te percibe, avanza contra el crimen hasta que se termine. No va a descansar por sus ideas y sus fines. Y el futuro rey de los piratas, contra villanos, su curia desata. Honorable capitán que no va a renunciar a su sueño pues nada lo mata. Y en la cancha con la cuarta marcha es una avalancha. Derrite la escarcha para navegar siempre a sus sueños. Fuera de control, los enemigos están fuera de control, pero su fuerza es tan potente como el sol. Estos guerreros contra todo avanzan y nunca descansan por el bien y con honor. Defenderán sus ideales sin temor, porque el dolor jamás aplaca su valor. Una mil veces su coraje levantan, combaten y aguantan al perder su malhechor. Viene como Meteor, con la potencia de un toro, derramando por los poros, su increíble poder. Cual caballero de oro, defenderá su tesoro, cambiando el cielo en color. Por un nuevo amanecer, por toda la humanidad, con su gran habilidad. El hombre no descansará, hasta que logre ganar. En cada batalla solo te liquida, protegiendo la moneda con su vida. La furia de un titán que te va a destrozar, ni verás la mortal estampida. No esperes que Natsu falle, que se rinda o se desmaye. Él es un dragón estalle, que pulveriza coparde. Cuando el fuego te ametralle y con un volcán estalle. No importa donde te halle, todo el mundo arde. Si tu herida no tenía salida, siguió lleno de heridas. Luchando sin perder la esperanza, de que algún día su sueño cumpliría. Y se convertirán en un jokage digno de construir. Fuera de control, los enemigos están fuera de control. Pero al final eran un montón, pensé que eran fotos, pero bien, bien. Tener a hacer algo malo, soporto la furia mortal de su otro yo que lo quería devorar. Se está presente, el capitán de los siete pecados llamado Meliodas, por toda su gente. Pelea como una marea que desacomoda todo el continente. Siente su valiente y fuerte voluntad, con la cual es inminente la muerte de la maldad. Porque el poderoso héroe de la UA, dará la vida a la ciudad para mantener la ley. Podrán romper su cuerpo, pero nunca su brutal coraje. Con el cual Deku pelea siempre a máximo voltaje. Ni cosa cuantas batallas, combates de fuertez allá. Superará las barreras porque él nunca desmayará. Y con los hondos, metrallas que con potencia estallan. Para salvar al mundo de la villanilla jamás fuera de control. Los enemigos están fuera de control. Pero su fuerza es tan potente como el sol. Estos guerreros contra todo adanzan. Y no ya descansan por el bien y con honor. Defenderán sus ideales sin temor. Porque el dolor jamás aplaca su valor. El poderoso malhechor. El poderoso malhechor. Bien, y ese fue el rap de los héroes del anime. Del canal de doblecero. Yo pensé que eran esos cuatro nada más los de la miniatura. Pero claro, como dice, del anime. Se supone que son un montón. De todos los más conocidos, digamos. Supongo que el de los villanos debe ser lo mismo. Aparecen creo que cuatro también. No me acuerdo cuáles son. Ese va a ser el próximo que voy a ver. Ok, el rap estuvo genial. Como siempre, buenas rimas. Los únicos dos que no conocía. Bueno, los primeros dos. Ichigo y Edward. Que no vi esos animes. Los tengo ahí en la lista de cosas que tengo que ver. Y bueno, todos los demás sí los conocía. Así que es genial. Aunque en realidad solo full metal nada más. Voy a ver. Creo que Ichigo Blech. Se me hace como muy largo. Y como que no vale la pena. Creo yo. Así que bueno. Ok, la mejor parte para mí fue esta. Como meteoro con la potencia de un toro. Derramando por los poros su increíble poder. O al caballero de oro. Defenderá su tesoro. Cambiando el cielo incoloro. Por un nuevo amanecer. Si tu herida no tenía salida. Siguió lleno de heridas. Luchando sin perder la esperanza. De que algún día su sueño cumpliría. Y se convertiría. En un jokage digno de confianza. Fuera de hoy. Fuertito, buen animal. Sin querer hacer algo malo. Soportó la furia mortal. De su otro yo que lo quería devorar. Ok, el poderoso héroe de la UA. Dará la vida a la ciudad para mantener la ley. Podrán romper su cuerpo pero nunca su brutal coraje. Con el cual de que pelea siempre a máximo voltaje. Ni importa cuantas batallas combates de fuertez allá. Superará las barreras porque él nunca desmaga. Sus sueños son los metrallas que con potencia estallan. Para salvar al mundo de la villanilia jamás fuera de hoy. Bien, y sin más nada que agregar. Vamos a dejar el video acá. Como siempre ya saben. No olviden dejar un like. Suscribirse al canal. Dejarme las recomendaciones ahí abajo en los comentarios. Que ahora como voy a empezar a subir las reacciones de los rap. Me dejan sus recomendaciones. Y salen en los videos ahí con sus comentarios. Bien, ahora sí sin más. Nos vemos en los siguientes videos. Bye. Chau. Chau.